Hola, ¿cómo lleváis la calor? La calor como decimos aquí, no el calor, no, 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 aquí es la calor. Una poquita, esta mañana amaneció muy fresquito, pero ahora es, ahora es tela. Llevo estos siete telas, que yo no tengo ni ganas de comer, pero claro, tengo que comer y me preparo una cosa muy sencillita. Tengo la plancha aquí a una temperatura no muy fuerte, media, y me voy a hacer como si fuese un sándwich de jamón y queso, pero en vez de con pan, lo voy a hacer con filetitos de cintas de lomo. Ya está salpimentado, ya tengo aquí el queso y el jamón, jamón de york, que lo voy a cortar por la mitad, de dos lonchas de queso y dos de jamón. Y ahora pongo esta lonchita de jamón debajo y la del queso encima, ¿lo veis? Así. Y ahora pongo un poquito de mantequilla, no voy a usar aceite, un poquito de mantequilla en la plancha. Voy a encender estos que me hagan ruido, pero... Y voy a poner una de lomo y otra de lomo. Y voy a esperar a que se haga, no mucho, por una cara, ¿vale? Y después, mira, mi vecina Reme, mi vecina Reme, fíjate que melón del pueblo me ha traído. Mira que es tomate, mira que es tomate, que sabe a tomate. Y me ha traído pimiento para freír, mira. No lo que hay esquismas, ah, que tengo en la nevera, mira. Mira que ha causado la bonita de pimiento, oliendo a pimiento el tomate, que huele a tomate y el melón, que seguro tiene que estar, divino de la muerte. Bueno, pues ahora ya, filete, voy a coger, le voy a dar la vuelta por este lado, voy a poner el jamón de york con otro poquito de mantequilla en la plancha, nada más que para que coja un poco de calor, y lo voy a poner ahora encima de los filetes. Una vez que ya está puesto el jamón con el queso, pongo los otros dos filetes. Ahí. Y mientras tanto, yo me voy a poner un tomate también de guarnición, voy a poner unas rodajitas de tomate, le quito el culete, por donde está la semilla, lo voy a hacer en rodaja nada más, en rodaja solo, simple, y me lo voy a poner en el platito. Ahora, el alfilete, por el lado que ya está en la plancha, lo pongo encima del queso, el ladito que está en la plancha, le doy la vuelta, el queso ahora se funde, esto ya para acá, esto aquí, y mira tú, qué receta más sencilla, más fácil de hacer, rápida, porque con esta calor, no hay quien tenga lo que hay que tener, para meterse en la cocina y tirarte dos o tres horas, a no ser que tenga una familia numerosa, claro, si ya tiene una familia numerosa, pues ya no te queda más remedio, pero yo como estoy solo, ¿lo ves? otra de las ventajas que tiene, a mí tiene su inconveniente, pero otra de las ventajas que tiene el vivir solo, que es vivir solo, no considerarme que estoy solo, no para nada, yo no me considero que estoy solo, no, 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 vivo en mi casa solo, pero no me considero que estoy solo, porque para eso tengo ahí a mi gente, que nada más que tengo casas así, y están aquí, vamos, bueno, pues mira, esto ya está, fíjate tú, anda ahí, ya, voy a quitar la plancha, después ya la fregaré cuando esté fría, y ya recogeré todo esto, y ahora el tomate, mira, el tomate, lo voy a alinear, con un poquito de sal, la inacabable, le voy a llamar a la sal inacabable, vamos, que me voy a morir, me la van a tener que meter en el ataúd, que barbaridad lo que de una chiquilla, anda ahí, que bueno, y le voy a poner, ni aceite, ni nada, solo un poquito de soja al tomate, para que no le quite tampoco mucho, el saborcito a tomate, y esta es mi comida de hoy, y quiero, que veáis, mira, mira qué plato, mira qué plato, mira qué tomate, mira el sandwich, de lomo, de cinta de lomo, con jamón y queso, y se tarda, cinco minutos como mucho, y yo, porque me pongo de chachara con vosotros, se me olvida todo, porque hoy tengo la cabeza en otro lado, yo es que hoy estoy, un poquito así, trastornado, con eso de lo del rey, habéis enterado, que Juanca, creo que se ha ido, o se va, o lo han echado, o se ha exigliado, voy a estar sabiendo, hay que ver pobre Susana, con lo bien que ha ido ese hombre, y mira tú en el lío que se ha metido, los dineros son muy malos, yo no digo ni que lo haya cogido, ni que no lo haya cogido, ni que lo haya hecho, ni que no lo haya hecho, ni que lo que la alemana esa dice sea verdad, yo no sé, porque yo de política no entiendo, yo le digo que entiendo que me voy a comer esto, que está buenísimo, que lo que tienen que hacer ustedes, ustedes vosotros, por lo que estoy hablando yo, que de ella compartir, y si no está ahí en mi canal, meterse en el canal, de Corse, ¿de qué? ¿qué es lo que estaba diciendo? ¿lo ve como tengo la cabeza con los del rey? ¿ya? Cocinarte con Rafa, es que me hago un lío, entras de cocinarte, abanicarte, y otras cuantas cosas más de arte, pues con tanto arte, me estoy haciendo la picha un lío, mire usted, mira, pues ya está, darle al like, darle a me gusta, y darle a compartir, que se me va a quedar frío, y no me gusta, venga, mañana más y mejor, pero esto lo de hoy, no lo supera nadie, ahí está, buenísimo de la muerte, adiós pichita, adiós chachete, os quiero mucho a todos, chao, chachete, 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 chachete,